Música Huérfanos de universidades, de centros de estudio y de maestros en el amplio sentido de la palabra, los artistas psiquiqueños deambulaban en busca de amparo de instancias de capacitación. Ha sido maravillosa porque he aprendido muchas cosas fascinantes de la pintura que uno no sabe y que un artista famoso como Sebastián Leito nos puede dar. Yo encuentro que es una excelente oportunidad para todas las personas que estamos acá porque podemos crecer artísticamente, culturalmente y los aprendizajes son muy importantes para nuestra vida. Quique está lejos de todo, entonces es impresionante que vinieran tantos artistas a hacernos clases de forma gratuita y además de una forma tan abierta con las posibilidades que nos dan de nosotros poder mostrar nuestra identidad. Y aprender porque también hay una falencia como hemos hablado en alguna ocasión sobre la formación en arte visual entonces esto viene un poco también a suplir o a llenar ese espacio donde hay una carencia. Un grupo de artistas santiaguinos se dejan abducir por la locura y llegan al planeta Iquique, según dicen, en busca de emociones nuevas. Debo declarar ante las cámaras, como lo declaré en la radio, que bueno yo fui abducido, fui abducido en una nave espacial, digamos, me vendaron los ojos, o sea viajé de noche, y llegué de noche, entonces amanecí, digamos, al otro día en otro planeta. Yo vine hace 10, 12 años y que estoy impresionado, la cantidad de edificios, entonces justo yo que trabajo la memoria, lo que está enterrado, lo que ha quedado sepultado, entonces es como un paraíso, estoy realmente impresionado. Lo primero que los artistas que participamos en este proyecto formamos parte de una cooperativa de artistas, que es un levantamiento histórico de un periodo, somos 14. Es hacer un insight en mi propia historia para poder hablar desde ahí. Yo doy tutorías en mi taller en Santiago, y al igual que yo, bueno, Mario Lagos hace clases, Malos Tíguer, Sebastián Leiton, Mario Soro y Coco González, en verdad todos nosotros tenemos una labor como docentes. Este grupo de artistas está dispuesto a supergirse en la realidad local y comparte con medio centenar de nortinos, la mayoría Iquiqueños, talleres variopintos, en función de la especialidad de cada uno. Los 14 integrantes de este colectivo de artistas chilenos, formados académica y artísticamente durante la década de 1980 en plena dictadura, pretenden a través de este proyecto, Arte y Biografía, compartir conocimientos con las nuevas generaciones de artistas locales. Este es un proyecto muy interesante que ya lleva su buena cantidad de tiempo, partimos con impresiones ya de carpetas de grabado, sobre problemáticas que cada uno ponía, digamos, en una secuencia. Ahora yo, a diferencia de los demás, hice como una secuencia, digamos. Y me significó también un espacio de inglesos, pero al mismo tiempo de exposición e intercambio. Conocí al artista Mario Soro, su trayectoria y su aporte en la historia del arte chileno en relación al grabado y al desplazamiento del grabado, que es algo bien importante en cuanto al arte contemporáneo. Los alumnos se someten a un curso intensivo que los conecta con la vanguardia del arte actual y que, en algunos casos, los estimula a generar nuevas propuestas innovadoras y disruptivas. Primero, es dejarlo estructurado de partida, encontrarte abierta a aprender cosas. Yo me rehusaba, yo soy persona un poco más estructurada, pero me rehusaba a esto. Mario le iba viendo el lado positivo y yo lo tiraba para abajo. O sea, fue una cosa bastante loca, pero... Imagínate lo que es el sol, que al proyectar eso, va a generar imágenes, pudiese ser así, estamos en ese proceso, que pudiera generar también por proyección, sobre el mismo paisaje con respecto a estas mismas piezas, el levantamiento de un sujeto anónimo. Muy distinto a Pratt, pero al mismo tiempo muy vinculado, porque Pratt también es un sujeto bajo perfil. En esta oportunidad, los artistas Mario Zoro y Coco González aportan otras dos aristas al siempre complejo mundo creativo. Y a mí, en lo personal, vengo a hacer un taller no práctico con respecto a la técnica, pero sí práctico con respecto a la emoción que te puede producir llegar a hacer un proyecto creativo. Estamos recorriendo este trabajo que tiene que ver con el taller que se llama recolección y puesta en escena. Fundamentalmente tiene que ver, por un lado, con el correlato autobiográfico, personal y de obra. Los alumnos, tras las primeras sesiones de inducción en cada una de las técnicas, dan rienda suelta a su creatividad en función de sus proyectos personales. Yo estoy trabajando con la idea que este territorio tiene como múltiples capas, como sustratos históricos que tienen que ver con un Iquique peruano, un Iquique mezclado con Bolivia, un Iquique también que tiene un grado de consumismo importante. Nos lleva a nosotros a trabajar con distintas materialidades, con fotos antiguas, con dibujo, poesía, con distintas formas de expresión. Me permite a mí irme a mi infancia, recordar a mi madre y empezar a través de eso, transitar desde el territorio, desde arriba, desde la precordillera, ir bajando hacia La Pampa y encontrarme con el trabajo de mi padre, el ferroviario, en la estación central. Son dos dimensiones de lo que sería la experiencia del ferrocarril, que es tan importante en Iquique, porque además está ligada a las vidas personales de Virginia. El papá de él trabajó en ferrocarriles. El artista Coco González, en la última jornada de estos talleres, trabajó en un ámbito de suyo interesante, la creación y autogestión de espacios culturales. Lo que me interesa es cómo poder desarrollar las ideas creativas, las ideas de autogestión, de esas ideas artísticas, creativas que tengan las personas. Entonces, en este taller, que lo han tomado 10 personas, han habido ideas muy variopintas, que no solamente tienen que ver con producción de obras, sino que también tiene que ver con producción de espacios culturales. Cuatro fines de semana, espaciados mes a mes, con protagonistas diversos desde todos los ámbitos de la creación. Una iniciativa sin duda interesante, esperada por los artistas locales y que viene a refrendar esta tremenda definición de lo que es cultura. La cultura no hay que protegerla, no hay que cuidarla, no hay que tratarla como un bebé indefenso. La cultura existe y existirá. Mientras haya humanidad, hay cultura, ¿no es cierto? El cómo nosotros habitamos un espacio, el qué comemos, el cómo nos vestimos, eso es cultura. O sea, la cultura va innata con todos los seres humanos. ¡Suscríbete al canal!